La formación profesional dual combina el entrenamiento en un centro con la práctica y formación en una empresa. Esto ayuda a bajar las tasas de desempleo juvenil tal como lo han logrado Suiza, Austria, Dinamarca y Holanda. Es un programa novedoso que incluye la participación del sector privado, o sea las empresas, en compañía del centro de formación para en el mes de enero lograr entrar a las empresas contratados inmediatamente y seguir estudiando y trabajando. Muy felices y estamos invitando a todas las empresas que se sumen a este gran proyecto de formación dual. Esto es súper importante no solamente para ellas porque les permite contar con una mano de obra ajustada a su medida. Durante ese periodo lo van preparando y ya van a contar con ese recurso humano. El proyecto dio inicio con un grupo de estudiantes del sector automotriz. Ha sido una programación ardua, lo hemos logrado. Gracias a Dios tenemos ya el grupo formado y todos se preparan, lógicamente, claro, en el taller. De aquí ya salen para las empresas. Muchas empresas ya lo que hacen es que los captan como mecánicos y a la larga estos chicos, estos mismos chicos pueden ser hasta instructores del área de la empresa donde va a hacer la práctica e igual puede ser hasta un jefe de taller. El plan piloto inició en septiembre con 25 participantes, entre 18 a 26 años, que residen en la ciudad capital. Bueno, es algo que siempre me ha gustado. Mi papá es operador de equipo pesado y siempre he visto como ese ámbito y me llama mucho la atención lo que es mecánica automotriz. La universidad estudió ingeniería mecánica, no aplicada a la mecánica automotriz, pero pues me pareció una buena oportunidad y la tomé. Me hago metas a corto plazo y en realidad ahorita mi principal es culminar este curso, poder introducirme en el ámbito laboral con las empresas que son colaboradoras de INADE. La verdad sí, luego de salir de aquí parto a hacer carreras de Uber en la noche y por lo tanto es un esfuerzo que tengo que hacer luego de trabajar. Este prestigioso curso se ha convertido en una grandiosa oportunidad, sobre todo, para incrementar mi conocimiento, expandir más mi conocimiento dentro de lo que es la industria automotriz y claro, en el ambiente laboral. Una vez asistan a las empresas, gozarán de un seguro y una remuneración de hasta el 70% del salario que tenga estipulada la compañía. Sidney Aiz Puruá, Telemetro, reporta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!